Sí, depende de que... Ay, ayúdame a correr este... Bueno, ¿cómo me ayudas? ¿Ponejo a correr? ¿Dónde se usó? ¿Sacaron? ¿No apagaron? ¿No así es...? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Gracias. 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 Depende de las ausencias de Cristina de Ciepéas que están un poco totalmente desesperados y se están agarrando el partido, creo que a uno a uno, así que bueno. Amigos de Rosero no tengo, así que bueno, no tengo a ver el control de él. Sí, no ha sido el señor Guerreiro, pero sí. Bueno, me faltó y no se le dio agarras a mi niño. Soy de Dolores, provincia de Buenos Aires. Acá hay gente también de Dolores. Así que ahora deben tener un poquito de la región. Y luego hay hace tiempo que toquen mi amigo, que son más sencillos. Ahí. Me ha dado mejor a Gabi. Se desvane mucho. Me ofrendieron con Chavo, para ir dando, para ir tirando. El trabajo en el caso. La mano estrella y el trono es ancho. Hoy no tengo un hijo, que a tu brazo los estoy criando. Me prendo a cualquier cosa. Me prendo a cualquier cosa. El abrigo y el pan en caso. Me prendo a cualquier cosa. Me prendo. Conficio rico, de muy chiquito, de mi chato, hoy no tengo derecho a mi padre de su salario, el patrón ya me dijo que si me enfermo no se ha fijado. Que venga el sabio y diga, mi trabajo no vale de algo, el sabio le conteste, se va a cañar, no soy un cálido, y el sabe todo esto, sabe de sobra que pongo el pago, Otra vez tanta cosa hace que el pobre reviente de algo La pucha que va yo como, no me cansa ni vacilarlo Y el huevo que llevo a casa dentro del pecho me está golpeando Y me agarra la rabia y pego el grito me estoy pensando Que mi pobre trachorro no tiene culpa para darme cargo La pucha que va yo en el mundo ¿Qué puedo hacer yo con mi salario? No me alcanza ni para morfar Para el que labures el engaño Y más peor de dónde laburar Las promesas de los que mandaron A dónde te fueron a parar Se burlan de nuestras ilusiones Y el insulto para ti gritar Vamos a gritarle traicionero El que gane el fuerte No lo vamos a olvidar Los alcaldes del negrano Que devuelvan el dinero Que se manden a jugar Un mes antes de las elecciones Juntos se acordaron de pagar Y hasta el mar o nunca como mi lona Para todo el barrio va a pasar un rato Y a las promesas extranjeras Políticos chorros se roban el pan No tienen palabras Tienen vergüenza y mira la gente Y su necesidad Vamos a gritarle traicionero Para que callen el fuerte Y nos vamos a olvidar Los alcaldes del negrano Que devuelvan a ver si quiero Un mes antes de las elecciones Vamos a gritarle traicionero Para que callen el fuerte Y nos vamos a olvidar Los alcaldes del negrano Que devuelvan el dinero De más de cada lugar Tema de Facón De los Pau de Azul ¿Quién conoce a Facón? ¿No lo ve? ¿Se suena a Facón? ¿De algún lado? Busca en YouTube después Tremenda Y ahora vamos a otro más Antes de volver con los temas De arrancar con los demás propios Digo Se llama Princesita También de esta banda Acá llegó un amigo de Dolores Acumote ¿Alguna no van a comprarnos? Gracias por venir a mi amigo De La Flore Guayablanca 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 También hay otro gurí Polonia De los Armas Vamos De los Armas A fac que fue bien Tocó una canción De ese colega Que es de También de los Pau de Azul Que se llama ¿Vis? 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 Quiero caminar los pasos nuevos, y me extraño cada misterio, vueltas a bailar. Cuidado los campos y mis brazos, y yo me aceré despegado, llego aún y no voy a descansar. Voy acariciando tu camino para descansar. Si me quita el alma perdido en la fiesta, me llevas a jamás tu vestido, y en mi soledad pienso en vos, mi trincesidad. Voy acariciando tu camino para descansar. Por el suelo, Dios me cae con el cielo hasta el lujo de edad. Mi fuego vibre con la danza, que los acordeos y guitarra se reciban al llegar. Voy acariciando tus rastidos, hay fantas, y temen tus palabras metidas en la cueca. Me llevas a cabo a tu vestido, y en mi soledad pienso en vos, mi princesa. Voy acariciando tus rastidos, hay fantas, y temen tus palabras metidas en la cueca. Me llevas a cabo a tu vestido, y en mi soledad pienso en vos, mi princesita. Muchas gracias, princesita de espacón. Tremenda banda, tremenda. Bueno, gracias a Emma Marino por su nombre la viola. Les paso a través a él, con su compañero. Hay que combatir espacio, ¿está bien? Bueno. Quiero que regalamos con un aplauso, los primeros vídeos, por fin, a Timcho en el bajo. Y a los pas... Timcho de Trempe Novie, hasta desde Río, por la hora. Vamos, una samba en bajo, ¿me gustó? ¿Estás apoyando? Eh... ¿Te das a ver acá? ¿Te das a ver acá? Eh... Trempe... ¿Qué chantas? ¿Qué chantas? Yo no canto por dos, que canta la samba, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por dos, que canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Yo tuve un amor, lo dije esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí O que esta fe me estuviera amando Me miró y se fue sin decir por qué Sin decir por qué Me miró y se fue sin decir por qué Tan grita cantar, no esperes más Desde que pensás que si no volvió Porque ya se olvidó El fumar se habló Que se manchizó 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 Muchas gracias, Ticho Y ahora arranca el repertorio propio Invito al compañero de Lema, no tengo tantas confesas como decía el pelado que lleva el nombre. Ya lo dije, así que bueno, el pelado. No sé si ustedes conocen el martazo, que se venía mucho acá. El martazo siempre va al Chaco Salteño, a ayudar a la comunidad buchí, de este año fui, y bueno, se me ocurrió esta canción, parte 1, parte 2. Acá tenés el barrio, amigo. Acá tenés el micro de los Pagos de Sierra Chica, Proviso de Buenos Aires. De la parte de afuera, de los Pagos de Sierra. Andrés, un aplauso para Andrés que va a tocar conmigo ahora ¿Suena bien la viola? ¡Fuego! ¡Fuego! solo campo, granura, monte, no más, devuelvo en tiempo al horizonte, cual ángel. Vieras y viruelas continentes de saber, presidiar un marco invadiéndolo en poder. Vieras y viruelas continentes de saber, y así que salvando originario de Anduvai, el señor Pisa desangrando en Uruguay, y aunque el tiempo colorena resiste el dolor, los pueblos mirados han despedido en el sol. Segunda. En su norte, los ignorados sin paz, resisten el cerco y el desponte en Colonia. Reparto de robo, el rucho es tu chavalón, el trill de cartucho, y se te retro va un peor. No somos guanacos, digaselo a su patrón, cazador, gendarme, gatillando y al apóstol. Y aunque el mayor es la resistencia, es el hoy, los pueblos mirados han despedido en el sol. Listo. Me han chicharré, como cuando no quema el sol, porque no acabas, con la frustrante verdad de ser poco y nada, mientras los ignorados siguen su banda, de cincha y llaga. No se lo sé, Andas de vientos, mágicas, torra y su rabia, ya no rellenas de cualquier de ellos no andan, los sabedores de mi nago, pa' curtir a la manada. La soledad, campo adentro se encuentra con el chuchar, con lindas amarilletas, andas de viento el maizal, y uno caso de acorrión, no es como nunca, dormida una noche y otro día que se va. El engaño de la historia, el engaño en tu vida, como que estimo mi solita y yo pensar. Por fin nos ves, la longitud del horizonte está viviendo, a un niño en la canjeja de un charco viviendo, mientras en este pueblo la presión no alcanza, para llenar la pireta. Volvi a almorzar, volvi a embriagarme y el recuerdo me desgrada, presiento y lejo de una olla tan que te haga, el mundo del norte que se multiplica, como una plaga. La soledad, campo adentro se encuentra con el chuchar, con lindas amarilletas, andas de viento el maizal, y uno caso de acorrión, barco una nota, dormida una noche y otro día que se va. El engaño de la historia es el engaño en tu vida, yo no te esquivo, mi solita y yo pensar. El engaño de la historia es el engaño en tu vida, yo no te esquivo, mi solita y yo pensar. El engaño de la historia es el engaño en tu vida, un baño. Bueno, no se tocan muchos balses. Así que si me lo ponen por si no. Bueno, ¿se está escuchando bien? ¿Se podría recomendar algo, bajar algo, probir algo? ¿Está bien? Bueno, ¡Mola! 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 La duda ya no ve lo mismo, La puerta abierta y alienta, un perro con el único amigo. Si es tan regalada, siempre retorno a la ciudad donde uno nació. La sombra de gente que hoy no ha venido, la fantasía me bajó. A veces quiero que la noche se termine pronto, a veces quiero que se alargue vino y alarido. Por ahí si caigo me levanto sujeto a mi mano, por ahí un coro me quita a ver si me olvido. Ya con la luna, vierde de anoche, vierde la superstición. La sombra de gente que hoy no ha venido, la fantasía me bajó. La voz ha quedado sola, y ese truco se ha salado. Tal vez nació para coplar, pero creció un millón grande. No me encuentro, duerme en las calles, pena callada de peor. No me encuentro, no me encuentro, no me encuentro en las calles. A veces se ha salido, no me encuentro en las calles, no me encuentro en las calles. Que hoy no ha venido, la fantasía me bajó. No me encuentro, no me encuentro en las calles, no me encuentro en las calles. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Entre ellos, los dos González el papá del Bordo González ¿Conocen al Bordo González? ¡Va! Es un granito, es un granito Es un granito ¿Pero cómo ya está grabando? ¿Cuándo? Bueno, cualquiera hay un tipo muy trabajadoso y como dolor está... lo hago muchísimo bien El dolor está en el mismo tiempo y ahora por fin viene la baja de la Loma de Salomón, que es la zona más alta de Dolores, y ahora vamos a seguir lo que allá. ¡Chámame! ¡Chámame! ¡Chámate! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y ah 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 y 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 Gracias. 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 Para amigos que se van, en sus fotos, haciendo, para los barrisas del aire, y leñas al buenamiento, como lágrimas se van, al auto no presa el vuelo de amor. Esperanza hecho carbón, vegetal a la distancia, que se espera como suspiro, abrazo que no se cansa, ya crees cuando ha de extrañar, tan lejos de nuestra casa. Noche de Martín Chichón, de las gacharlas intento, de entender la brevedad, infalible del encuentro, lo que ya fue no será, vivir de mis sentimientos. Para amigos que se van, que se fue y se sigue yendo, le agradezco la voluntad, de haber compartido el tiempo, ya no tengo más que dar, dejando llegar a tu viejo. ¡Ales, amigos! ¡Ales! que estaba pensando y maldariado que vi solo que estaba andando camina pesado y él manda la piel esquivando de mí llorar en amor cosas que nunca he encontrado desconsolado y perdido cuando me agitan su canto en él y luego soltar tu aprendizaje ganado así no más se te va el canto tan merecido la honra de tu amistad tras a vivirte el amigo tu alma vieja ya está tras a todos los nuevos hijos para mí lo que se va que se va a seguir yendo le agradezco la bondad de haber compartido un tiempo ya no tengo más que dar que el canto llegue a tu viento bueno, ahora bueno, ahora tendré un tiempo para compartirlo voy a dar paso a a que toque alguno de su tema o el tema que quiera el compañero llama marino que ha puesto esta guitarra que me ha puesto un abrazo a la vez así que es nomás un aplauso un aplauso para el llama marino acá en la barrio España mil para mil voy a empolgar no, no es mejor es mejor ¿está? 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 no, no, no se trata de nada es mejor no no es mejor no 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 Gracias. 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 La cadena y tuya y tuya, y tuya, y tuya, y tuya. La cadena y tuya, 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 Recordaba que en 1907, a lo lejos no llevaba tan creyente Y a mi vida no añoraba las tres cumbrosas piranhas Que sabían cantar mitad abajo de la luna Unir la inmunidad del sol con señas giradas Ella me parece escuchar la palabra La carrera no es tarde cada vez que yo te cato De acuerdo con mi equidad y confesas ¡Bien, Inevitas! ¡Bien, Inevitas! ¡Bien, Inevitas! ¡Bien, Inevitas! ¡Salud Juan de Palha! ¡Síquenos! Vamos a seguir con una charredora que me pertenece, que se llama Eluaga. Eluaga, eluaga, eluaga. En un terreno barrio, la tranchita de la esquina, fue cuna de mis promesas dejando siempre la vida. Un abrazo a llevar a mis ojos, podrás ver el tiempo divino, pero perdura en el viento lo que pedí en el niño. Un abrazo a llevar a mis ojos, podrás ver el tiempo divino, pero perdura en el viento lo que pedí en el viento. Un abrazo a llevar a mis ojos, podrás ver el tiempo divino, pero perdura en el viento lo que pedí en el viento. Un abrazo a llevar a mis ojos, podrás ver el tiempo divino, pero perdura en el viento lo que pedí en el viento. Un abrazo a llevar a mis ojos, podrás ver el tiempo divino, pero perdura en el viento. Un abrazo a llevar a mis ojos, podrás ver el tiempo divino, pero perdura en el viento. Un abrazo a llevar a mis ojos, podrás ver el tiempo divino, pero perdura en el viento. Un abrazo a los demás, podrás ver el tiempo divino. Más tarde vamos a rifar con André, él tiene una banda de mis hermanos y ahora un proyecto nuevo junto con André. Vamos a rifar dos Killmen. El hada. En realidad era mucho más generosa. Más humano, vida, más humano. Bueno, es una cosa obvia, pero ahí en cada mesa podrán observar que hay sobrepesar cinta para bancarnos a nosotres. Y justamente en dos pasos confetenados. Estamos muy lejos de que acá es una ciudad que ofrezca así árboles del warborn, como dice la artista independiente, y más que haya un mapa. Así que bueno, muchas gracias. Ahora vamos a rifar una Quilmes. Y el número afortunado es el... ... 象oma 88 88 1, 2,3 1, 2,3 ¿Está un marrón de...? No, no, lo meto. ¿Aquí sabe cómo van los petales? ¿Se puede hablar? Número... ¿Para, para, para? ¡Para, para! ¡Veintitrés! ¡No! ¡Vamos a la vacaciones de esta! ¡Vamos a la vacaciones de esta! ¡Vamos a la vacaciones de esta! ¡Mierda! Y ahora vamos con otra. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡El veintiuno! ¡Verdad! 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 ¿Tendrás un trigo europeo? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, no! ¡No! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Número 34 64 El gallo que escupe el fuego 57 ¡Otra salteada! ¡Mierda! ¡Qué frío! Bueno, los dos entran en el hogar que pueden ir a coger a la barra Ahora sí, Andrés Andrés Ducci y ya morir Vamos a hacer una chacadera más y le damos el paso a otro compañero Vamos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches, no nadie caiga, ¿eh? ¡Fuerte aplauso para que hay acá! ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Ah, está representante! ¡Gracias! 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 Desconecten Los mutíes igual Los mutíes de arriba Pero bueno Está todo muy bien Va a ser un video de vuelta Bueno, vamos a ver Como ganó a que la suerte Dice que hay que vencer El carcelero santiareño Por tal vez Un gran estandarte Porque está haciendo su propio esquema Y es un grupo de los dos Hacer lo propio Y bueno, compartirlo Dicho ¿Qué haces a lo mejor? Dios lindo Vamos a rellenar un palito Bueno, vamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Mi historia se suba y está curado Y en mi mente me ha chistado Es un amor que yo he curado Y en mi mente me ha chistado 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 ¡Viva la recorta! Y mi mente me ha chistado Rimos y son rinos nuevos, soy juntado Chamanes y chacaneras, aquí andado y he parado Guarachas y chiquitengues, que han revolucionado Oh 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 Que me aportes un mapeño, que me ha brindado Sin qué orgullo llena yo disfrutado No te estaría querido que de mí no te he añadado No soy sangre ancean pero en sangre de acendar Oh 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 ¡Gracias! 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 y 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